El título de la final del Baby Tenis de Mesa en la rama femenina en la categoría Sub-11 se lo llevó el municipio de Río Negro. Es increíble esta final, amigas y rivales. Claro que Samantha Sánchez y Luciana Gutiérrez tuvieron que vencer los nervios antes de jugar el partido de la gran final. La única opción es respirar, calmarse, por ejemplo, si uno está acelerado, uno está en un partido, por ejemplo, 10-9, y pierde el punto, entonces uno ahí lo que tiene que hacer es calmarse, respirar y ya volver a empezar para volver a estar más tranquila. Uno va entrenando y compitiendo con las otras personas y ahí va sacando los nervios. 195 pequeños participaron en la edición número 12 del Baby Tenis de Mesa que finalizó este martes en el Coliseo Rodrigo Pérez Castro. Gracias por ver el video.